Como que recién fui a hablar con Ariel, en ningún momento me insulté, nada por el estilo, nada más que un par de compañeros por ahí con mucha gente que se va a tocar los brazos, nada más, él no sé si se insultó a qué, me sacó la roja. Hoy no hay para que estar acá con él, que me hace que alguien la sacó, y que vea que se quita lo que va a poner, porque en ningún momento me insulté, nada por el estilo, y él reconoció que en ningún momento, según él, y se está arriba de casa, que no fue así. Y después, en la jugada de gol, yo sinceramente, vamos a volver al gol, cuando ya estoy agarrando, me calcea, y que se que aporta salir media despacito por ahí por el arco. Yo voy a estar por ello, y después, porque yo lo tengo que traer al arco, y después, porque nunca había terminado el partido, y no lo cortó en ningún momento, pero no me parece que me acabo de decir que adicionó 4 más 1, algo así, después un minuto más, pero teóricamente me hicieron atrás, estamos jugando más de 7 minutos, como... Si, en el coro son 6 minutos de adicionado. Sí, igual, un minuto más. Por eso mismo también la cosa de jugar lo que está, pero cerró Roja y... ¿Con análisis del partido, más allá del final de gol de gol? No, creo que fue positivo, creo que en un momento ya no se faltaron, no se faltó el tiempo en el segundo, cuando más fuertes son ellos, fue sobre el final, la fusión de los jugadores ya se vinieron un poquito con la fusión de esta gente, y cuidando otras situaciones, pero creo que el balance es positivo y da bronca a perder de esta manera.